Por su parte, UGT ha emprendido una campaña de movilizaciones para defender los servicios públicos. No nos engañemos, todo lo que se hace en el empleo público, posteriormente se traslada al ámbito privado. Es decir, que no se alegre nadie de que congelen o recorten salarios en el ámbito público, porque posteriormente eso se va a trasladar por la patronal al ámbito privado, al ámbito de las empresas. La primera acción del calendario de movilizaciones para defender lo público ha comenzado esta mañana en la estación de Santa Justa de Sevilla. Gracias.